Dile que no me marchen 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 Y al momento de irse a los dioses se vendrían las cosechas de peyote, de maíz y de calabaza, ya que se terminarían las lluvias. Para ellos el peyote es como su insignia principal, o sea, lo principal que tienen, ya que fue la señal que les dio el venado. El fin es un ritual, no son los fines como de drogar o algo así, porque ya que contienen mezcalina. Cuando ponen un alvenado azul, juran siempre lealtad a él porque él les enseña el camino para poder conectarse con sus demás dioses. Entonces hacen un ritual, ponen unas flechas que están ahí arriba y hasta abajo hay unas flechas, donde cazan un venado y le ofrecen la carne a los mismos dioses. Estos estandartes que están de este lado se llaman ojos de dios. Los ojos de dios tienen varios significados, las cuatro esquinas pueden significar los cuatro puntos cardinales o los cuatro elementos y juntos es donde nace el abuelo fuego. También puede significar la edad de un cuichol. Cuando una madre va a tener a su bebé, empieza a tejer un ojo de dios pequeño y al paso de los años lo va a ser más grande. Cada línea o cada color significan años puichol o décadas. Al final, cuando un puichol muere, se entrega el ojo de dios completo y en su casa se ponen unas tiras de pepazoches para iluminar y guiar el camino del alma hacia el más allá. La ropa de puichol es clásica de manta y un morral. Los bomberos se diferencian entre diferentes regiones de huicholes. Algunos tienen pluma, algunos tienen Shakira. ¡Solgando a ver! Las dos ¡Adiós! 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 Bueno, el motor que da parte de lo que nosotros queremos darle... Gracias. 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 Gracias.